Ya empezaron con el condición, mirad el peluca. Con peluca, se vinieron con todos. Pueden estar disfrazados como quieran, ¿verdad? Ponen un poquito más de música, ¿verdad? Mienteme como siempre. Ahí va. Por favor, miénteme. Me siento creer que... Báile en su casa. Mienteme. Mienteme con un beso. Salta arriba del sillón. En el escritorio de la oficina. Y son excelentes. ¡Adiós! Vaya, el sueño del pibe. Digo, de la piba. Digo, de la piba, de la piba. Basta. ¿Un poquito de agua? Bueno, basta. Tomaba agua.